Hasta Piso Veracruzano, estudiantes del plantel CEMETI 184 de Izúcar de Matamoros participaron con un proyecto productivo enfocado a optimizar el trabajo de los artesanos de barro policromado. A través de un modelo de negocio con pasos certeros, se podría desarrollar un negocio exitoso en el municipio. Nuestro objetivo del proyecto es obtener la dignificación del trabajo artesanal, promover y transmitir a través de esta técnica y dignificarlo. Hicimos un modelo de negocios donde venga cada paso a seguir para los artesanos, de que puedan elegir su propio mercado, porque hay varios tipos de mercado en donde pueden desarrollarse, pero cada quien, dependiendo de lo que quiera de su objetivo o de la actividad que desarrolle, pueda elegir ese tipo de mercado. También, como que darle una responsabilidad al artesano con el medio ambiente, educándolos para que no haya tanto desperdicio de agua. Y creemos que esto va a trascender de manera que Izúcar sea más reconocido por las personas, que incrementen un poco más el turismo aquí en la región, y que haya más incremento en el mercado de esta actividad, que más personas se interesen en esto, porque hoy en día los jóvenes ya no se interesan, como que tienen muy estereotipado la imagen de un artesano, ya que la mayoría lo ve como una persona ya de mayor edad, de avanzada edad, y no lo ven como un trabajo serio o que realmente pueda valer la pena. Gracias.